Hola, buenos días Buenos días, hola, buenos días Buenos días Bueno, hoy es sábado, ayer fue festivo y me he despertado con ganas de grabar un videoblog Resulta que hoy tampoco es que voy a hacer cosas muy interesantes Voy a ir a comer a casa de mi mamá y después vamos a ir a hacer un shooting de fotos para la semana que viene y también grabaremos para el canal Voy a ir con Yone y con Leire, mis emigas y pues nada, el caso es que pues nada, pues eso es lo que vamos a hacer y a las noches, supongo que quedaremos aquí en casa viendo unas pelis porque ayer ya fuimos al cine y hoy estamos un poco cansadas Así que nada Mirad a mi gordita como se atusa por la mañana ¡Boli! Gordi, ¿qué quieres? ¡Galletita! Toma, toma, toma Toma, mi vida Toma, gordi Todos los días hace lo mismo Viene cuando estoy desayunando a que le dé un trozo de galleta y se la coge en plan gollum y se va a ir a comérsela, a comérsela afuera y quita la tonta de ella Bueno, yo ya tengo el cafelito Me lo voy a tomar ahora La tacita de Ibiza Lo que voy a hacer ahora es preparar la maleta en la que voy a llevar todos los looks y todo lo que quiero hacer Nosotros como hacemos es que vamos un día, hacemos looks, bastantes looks como para dos o tres semanas bueno, más, tres o cuatro semanas más o menos porque si no imaginaros ir a hacer fotos toda la semana sería una locura Así que, pues eso Ahora lo que tengo que hacer es preparar los looks que normalmente ya los suelo ir pensando los meto todos en una maleta y nos vamos a hacer fotos Así que lo que pasa es que hoy va a ser más porque quiero grabar también un lookbook y luego también, no sé quiero hacer más cosas entonces hoy voy a tener que pensar más Así que, pues nada me voy a desayunar me voy a despapuzar y a preparar todo Bueno, ya he llegado bastante chum así que a ver qué me ha de comer la mamá solito Así que, nada a ver qué tal Ya he dejado todo preparado para luego pero luego tengo que seguir un poco más así que nada voy a comer estaré un poco con ella y le voy Bueno, hemos acabado ya de hacer las fotos por hoy porque se nos ha hecho de noche y pues ya nos vamos a ir este look, de hecho no lo hemos pedido grabar bueno, a hacer fotos así que nada nos vamos a ir a descansar y a jamar algo Bueno la situación en el móvil es la siguiente en el coche, perdón todo tirado ahí va abajo que no se ven pongo todos los zapatitos y nada pues nos vamos a ir ya Bueno, como los shootings nunca se sabe lo que va a pasar os acababa de decir que nos íbamos pero hemos pasado delante de un puente que está bien iluminatriz y hemos dicho vamos a ir a hacer unas fotos así que allá vamos chicas ¡Muchas! 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 Después de todo el día por ahí, de shooting stream, aquí llevo la maleta, todo el kit. Ah, chicas, saluda. Ya hemos cenado, nos hemos puesto gochis y ahora pues vamos a ver una peli o hablar de Halloween. Bueno chicos, nosotras ya nos despedimos, que estamos aquí en casa, miradas, viendo a How Don't Play. Así que yo me voy a despedir ya por hoy, espero que os haya gustado acompañarme en este día y nada, que os mande un beso muy grande. ¡Gracias!